de México, les cuento, Mauricio Tave busca reelegirse como alcalde de la Miguel Hidalgo y en entrevista para Imagen Noticias nos habló de sus planes para esta demarcación. El abanderado del PRI, PAN, PRD que busca la reelección, dijo en entrevista con Grupo Imagen que está saliendo a recorrer la alcaldía para escuchar las necesidades de los vecinos. La gente agradece las obras que se han hecho, pero no estoy diciendo que con eso ya quede satisfecha, no se exige. Indicó que la alcaldía se ha convertido en la que más inversión recibe de toda la Ciudad de México, principalmente del sector servicios. Dijo que colonias como Polanco, Granada, Sanáhuac, Tacuba son zonas que atraen inversión o tienen gran actividad económica. Tave destacó que durante su gestión mejoró la seguridad en la alcaldía. Conté con un equipo de trabajo maravilloso, entregado en cuerpo y alma para hacer las cosas y hacerlas bien y llevar a Miguel Hidalgo a ser lo mejor de la Ciudad de México. Dijo que en su próxima gestión seguirá impulsando la recuperación de espacios públicos en barrios y colonias tradicionales de la Miguel Hidalgo y generando programas sociales que beneficien principalmente a las mujeres. Y hoy podemos presumir que Miguel Hidalgo tiene los mejores parques y calles de la ciudad, pero no todas están bien. Y el propósito es que todas estén de primera, igual que nuestros deportivos públicos. Para Imagen, Jonás López. ¡Ese apoyo sí se ve!